La biblioteca de Brais Echenique puede ser importante por dos razones fundamentales. Una primera porque puede ser la vía de acceso hacia un público que todavía no conoce muy bien la obra de Brais Echenique. Creo que la biblioteca virtual de Brais Echenique puede ser la forma para que todo este público se anime a leer a este escritor. Por otra parte, creo que también va a ser el medio a través del cual puedan conocer mucho mejor la obra, los estudios y las novedades que va incorporando su misma obra para quienes ya tienen un verdadero conocimiento y una verdadera admiración por el escritor.